Tres años sin hacer concertos, tres años con ausencia de música. Yo sé que Castrelos vuelve a estar petado como en sus mejores tiempos. Estuvimos tres años en pandemia y ahora retomamos a normalidades. La normalidad de la música son las festas y el show. ¡Castrelos! ¡Castrelos, el mejor auditorio natural del mundo! ¡Castrelos! En tantos concertos durante todo este mes, durante todo mes de agosto. Quiero dar unas buenas noches a toda España, porque desde Castrelos emitiendo para toda España. Y quiero decir que este año vamos a tener los mejores conciertos en Castrelos que tuvimos nunca. ¡Castrelos! Por eso, nuestra satisfacción, nuestro entusiasmo y nuestra creencia a la música. Y quisimos empezar con Serrat, con el maestro, el maestro de los maestros. Recordar que justo antes de la pandemia, Serrat iba a actuar aquí en Castrelos, en Vigo. Tuvo una afonía y canceló su gira. Y debo decir que cuando entonces hablé con él, me dijo cuánto sentía no poder haber actuado en Vigo en Castrelos. Por eso, hoy, el maestro de los maestros, Serrat, está con nosotros y con nosotros en Vigo. El vicio de cantar, el vicio de cantar y su canción, su música, la poesía, los acordes y el sentimiento. Una forma distinta de hacer música, una forma única. Marcó su música en nuestra vida. Nuestras generaciones, desde los años 40, 46 es la mía, fueron marcados por la música de Serrat, por su música con la poesía. Y yo me pasé mucho tiempo fuera de España, escuchando su música, escuchando su disco de Bachaba. Un día y otro día y otro día. Y esa era una forma de sentir tan cerca la música, este país y el progresismo. Y así que, con vosotras y con vosotros, el maestro de los maestros, Joan Manuel Serrat. ¡Viva Vigo! Sí. Ay, por favor, sí. Ay, por favor. Gracias, tú. Ay, por favor, sí, todavía. Sí. que el viento trina su pena oyendo aquel viejo marido con mi radio de cadena en julio en el agosto sabía de mis sueños de ser cura que tenía un canario amarillo que el viento trina su pena oyendo aquel viejo marido con mi radio de cadena en julio en el agosto es de invierno la fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura en tus atardeceres rojos se acostumbran a mis ojos como el retorno al camino soy cantor, soy embostero me gusta el fuego y el vino tengo alma de marinero que le voy a hacer si yo nací en el mediterráneo nací en el mediterráneo en julio de turbulencia no sé nada de que nada que nada que nada que nada ¡Dale, que dale Dios! ¡Dale, que dale, que dale! ¡Hasta la perfección! ¡Dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale Dios! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale, que dale, que dale! ¡Dale, que dale, que dale, dale a la piedra agua hasta poner la mansa! ¡Dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale al molino aire hasta doy la cabana! Y son pequeñines que jugando en su playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu sitio por donde quiera que vaya Y un montón aguento, nena, guardo amor, fuegos y penas Que me advierten con el sabor amargo de ella Que han perdido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno Para que fueras a ver el viento Mal más profunda y oscura Aplausos 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 Aplausos